Los beneficios que ofrecemos a nuestros alumnos que participan en nuestra experiencia académica y virtual de Samsung son acceso al portal académico para revisión de tus materiales y recursos complementarios, sílabos y cronograma del curso, materiales de consulta, tareas y evaluaciones, espacios de comunicación y gestiones administrativas, sigue aprendiendo online y de manera interactiva